Fue un placer Fue morir y fue nacer Cada noche era sagrada, carcajada Fiesta en tu piel y en mi piel Fue un placer Aunque me tocó perder El final nos acechaba, todo acaba Si hasta la vida es mortal Fue un placer amarte tanto Justifica el peor dolor Yo vendería al diablo el alma Vente almas por la gracia de tu amor Fue un placer ¿Cómo voy a renegar de las lágrimas que lloro? Nunca he llorado por un motivo mejor Fue un placer Dentro de tu abrazo realmente fui feliz Como nunca antes Simplemente fui feliz Fue un placer amarte tanto Justifica el peor dolor Justifica el peor dolor Pude morir sin conocerte Tuve suerte Tuve un poco de tu amor No me maté No me maté No me maté Lo aver Mambo Quiero应os Justifica el peor dolor Pude morir sin conocerte Tuve suerte, tuve un poco de tu amor Fue un placer, aunque me tocó perder